Buenas tardes, es una tarea muy difícil el ser el último y además estoy entre ustedes y la comida. Así que voy a intentar ser breve y al mismo tiempo hay unas cuantas cosas que quiero comentar. En primer lugar estoy profundamente impresionado y estoy encantado de poder estar aquí y hay varias razones por ello. Supongo que estarán de acuerdo conmigo, es un sitio precioso, montañas, mar, belleza de la naturaleza y belleza en general. Algunos otros sitios también lo tienen, pero además tiene otra cosa, técnica, donde no únicamente hablan sobre lo que hacen, sino que lo muestran. Y muestran qué es lo que hay que hacer. Además tienen un liderazgo comprometido, empezando desde la consejera, viceconsejero al profesorado. En todas partes he visto liderazgo y esto importa. Y finalmente la maravillosa gente, la música, el baile para cerrar, la cultura y la gente. Donde tenemos el patrimonio junto con la novedad y así conseguiremos la excelencia, porque sin cultura no lo podremos conseguir. Por eso quiero decir a todos los profesores que estén aquí de técnica y de todos los profesores de formación profesional del País Vasco, habéis hecho una gran labor. Así que lo que quiero es que todos los profesores compartan todo lo que hacen con el resto del mundo. Porque esto no ocurre en todo el mundo. El mundo es un mundo diverso. Hay lugares con poco desarrollo, nos enfrentamos a muchísimos retos y también hay muchísimos experimentos. También en cuanto a AFP. Así que esta es la razón por la que tenemos que tener una visión en la que vemos que no podemos tener un único modelo para todos. El contexto es importante y debemos comprender ese contexto de forma profunda. Pero sí que hay algunas verdades universales y voy a intentar explicar cómo la industria 4.0 puede funcionar en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y además este es un mandato para todo el mundo sin tener en cuanto a cuál es la posición económica de cada país. Queremos un mundo de paz y próspero que podamos construir todos juntos. Pero ¿puede la industria 4.0 realmente ayudar a lograrlo? Esto es de lo que voy a hablar. En estos últimos días hemos hablado muchísimo. De hecho, tenemos ahora una visión muy clara, no hace falta repetir todo esto. Sabemos que el mundo está cambiando y está cambiando de forma muy rápida. Pero ¿cómo vamos a trabajar con este cambio? Y es este cambio únicamente digital porque nosotros vemos tres razones para el cambio. Por un lado tenemos la digitalización, en segundo lugar tenemos el cambio climático y en tercer lugar la migración que está teniendo lugar. Estos tres elementos están dando un empujón, pero aquí únicamente estamos hablando los temas de la digitalización y la industria 4.0. Así que lo que voy a intentar es explicar cómo la digitalización va a ayudar a cumplir un sueño y cuál es el proceso. Porque no es suficiente saber lo que tenemos que hacer, sino cómo debemos hacerlo, qué necesitamos, cómo un país remoto de África, por ejemplo, cuando viajan de un lugar a otro tiene que enfrentarse a esto, porque el mundo es muy complejo y en este mundo todos debemos ser innovadores en todos los sentidos y solo entonces podremos lograr aquello que realmente queremos hacer. Me gustaría dar algunos ejemplos de cómo nos tenemos que plantear los cambios. Este cambio puede estar en África, en Asia, en Latinoamérica o puede estar en otras regiones. Sé que hay muchísimos cambios que están teniendo lugar en distintos lugares. El mundo está cambiando y tenemos muchísimos ejemplos. La forma en la que trabajamos, en la que vivimos, en la que nos entretenemos, en la que aprendemos y en la que socializamos. Porque cuando llegas a un sitio lo primero que preguntas es, ¿hay conexión a Internet? Hace 10, 20 años esta no era la situación. Así que hemos cambiado de forma silenciosa, todos vamos cambiando. Hay gente que dice que el móvil no podía ser un dispositivo donde pudiésemos ver un vídeo, pero hoy en día, ¿qué es lo que hacemos todos en el móvil? Así que las cosas se están cambiando de forma muy rápida. Y creo que hay tres cosas importantes. En primer lugar, la adaptabilidad. En segundo lugar, hay que reaccionar y luego hay que anticiparse. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Tenemos una píldora mágica o tenemos un proceso que nos dice cómo tenemos que hacer todo esto? Hemos visto algunos de los ejemplos en técnica. En la forma en la que trabajáis. Y me gustaría tomar algunos ejemplos de técnica y de otros de los centros UNEVOC que están trabajando con nosotros. No únicamente cambia el mundo, sino también los lugares de trabajo. Y hay distintas tendencias. En primer lugar, pasamos de una tecnología divergente a una tecnología convergente. Todos saben que hay un país en el mundo donde ofrecen ingeniería mecánica, civil y que estos son los cursos que tenemos. Pero luego vas a otro país y hay nada. Tecnología, mecatrónica, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto son convergentes, tecnologías convergentes. Entonces, cuando hablamos de mecatrónica, no es ni mecánica ni electrónica. También tiene que ver con la informática y con los sistemas integrados de información. Y si vieron técnica, se habrían dado cuenta de que esto se ha convertido en un sistema innovador. Así que pasamos de divergente a convergente. Luego pasamos de tener energía basada en el petróleo a la bio y renovable. Irá desapareciendo la energía basada en el petróleo y encontraremos nuevas soluciones. Y este será un nuevo camino. Y no ha hablado de geotérmica, solar, sino otras, muchas otras investigaciones que se estén realizando con soluciones que se encontrarán, por ejemplo, en la agricultura. En tercer lugar, tenemos la tercera revolución industrial. A la cuarta revolución industrial. Muchos de nuestros amigos aquí me han preguntado. Bien, esta automatización ya existía, pero entonces no teníamos inteligencia artificial ni hablábamos de la cuarta revolución industrial. Así que, ¿cuál es la diferencia con lo que comentábamos en los 80 y los 90? No es nada nuevo. ¿Qué es nuevo? ¿Qué está cambiando? Aquí tenemos que realmente profundizar. ¿Y qué es lo que vemos si profundizamos? En primer lugar, tenemos el vapor, en primer lugar, que fue lo que creó la primera revolución industrial. Luego tuvimos la electricidad. Con la tercera revolución industrial, llegaron los robots y la automatización. Así que, ¿cuál es la diferencia entre esa revolución y la automatización que tenemos hoy en día? La industria 4.0. Esta industria 4.0, debemos saber que se trata de un sistema ciberfísico. Esto quiere decir que el mundo virtual y el mundo real se van acercando el uno al otro y están interconectados, basándose en los sensores, con impresoras en 3D, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Así que, aún no estamos totalmente seguros de cómo lo vamos a definir, pero sí sabemos que no es igual. Por ejemplo, tenemos vehículos sin conductor, o yo puedo estar en mi oficina y saber si en la nevera tengo leche o no. Todo esto está ocurriendo. Es fabuloso. Así que está todo como en una nube interconectado y hay una parte más clara y más oscura. El buen lado o lo positivo es si lo puedes utilizar para el ser humano y lo malo es lo que ya hemos visto que ha ocurrido con Facebook. No sabemos hasta dónde va a llegar. Debemos comprender cuál es la legislación de privacidad y por eso ahora se están utilizando estas nuevas leyes, pero tenemos ciberseguridad, realidad aumentada, big data y todas estas cosas que hemos comentado. Pero a mí lo que me gusta es escuchar el término industria 4.0. Para mí a veces no es algo que conecte con un país remoto en África, por ejemplo. Y se preguntan, ¿por qué solo hablamos de la industria y de la industria 4.0 y de la revolución industrial? Porque no es lo mismo. Es en los servicios, en la industria, en todos los sectores. Por eso me gusta muchísimo más esta imagen. Aquí tenemos esta piscifactoría y cómo se utiliza en estos lugares remotos. Y este es un centro de UNEVOC en Noruega. Y luego también hemos visto en técnica cómo funciona. Luego también tenemos los hospitales y la salud, lo cual es muy importante para mí, el poder lograr aquello que era imposible anteriormente. Antes no teníamos una sociedad inclusiva, había muchísima exclusión, pero a través de esto podemos ser más inclusivos. Y luego también tenemos hoteles, hostelería. Así que hay muchísimas aplicaciones que antes no existían. Y cuál es nuestro deber como profesores y como alumnos. Tenemos que utilizar la magia de la tecnología, pero además queremos vivir en un mundo de paz, de felicidad, un mundo próspero, un mundo donde estamos todos juntos. Por eso, cuando enseñas a tus alumnos, no solo le dices, ¿conoces esta idea o esta técnica? Porque si tus alumnos no tienen los valores, no tienen la ética, no tienen una visión más amplia, entonces crearemos más división en lugar de inclusión. Por eso debemos saber que las aplicaciones van de los sectores servicios a cualquier otro y esto es en lo que tenemos que trabajar. Y por eso tenemos estos 17 objetivos. Esa es una decisión del mundo. Es un plan muy ambicioso. Algunas personas dicen, uy, ¿cómo han tomado la decisión de eliminar la pobreza, la hambre para el 2030 con buena educación? Sería fantástico, pero si me preguntan francamente si va a ser posible para el 2030 alcanzar estos objetivos, para mí me parece casi imposible. Pero si no marcamos objetivos ambiciosos, nunca los alcanzaremos. Y por eso, cuando yo hablo con los distintos presidentes de países, por esa razón hemos marcado unos objetivos tan ambiciosos. Yo sé que cada país va a decir que, bueno, pues eso está bien para los países en vías de desarrollo, pero ¿qué pasa con los países pequeños? Así que aquí, si miramos cuidadosamente, todos estos objetivos tienen como su centro el conocimiento, las capacidades. Sin capacidades y conocimientos no podemos alcanzar una buena enseñanza, buena salud. Las capacidades o los conocimientos están en el centro. Así que las capacidades son lo más importante en todos los países. En eso tenemos suerte. Y nos hemos dado cuenta todos que esto será un cuello de botella si no logramos promocionar las capacidades. Así que son 17 objetivos. Por ejemplo, innovación. La innovación a través de la tecnología. Cuando yo veo innovaciones en el sector sanitario, en el sector de los servicios, en el sector de la agricultura, en el sector de la energía limpia, todos los experimentos que están ocurriendo, cuando yo veo eso, me doy cuenta que lo que queremos es eliminar los trabajos difíciles, peligrosos y sucios. Lo que decimos nosotros, las tres Ds. Difícil, peligroso y peligroso. Porque en este momento hay muchas personas que tienen que hacer trabajos difíciles y sucios. Eso lo he visto en muchas grandes ciudades. Tenemos que invertir eso. Si la tecnología puede ayudar en ese sentido, muy bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay que evitar el crecimiento sin empleo. No queremos solo crecimiento. Queremos crecimiento con empleos. Porque si no, es mejor no crecer tanto sin empleo. Por supuesto, van a llegar distintas iniciativas tecnológicas. Es inevitable. Pero tenemos que planificar de tal manera que formemos un buen mundo. La educación, la salud, la pobreza, el hambre. En todos los lugares veremos que el crecimiento económico sin otras innovaciones no es posible. Yo me pregunto qué podemos hacer. Cómo podemos reducir lo que se llama la brecha digital en el mundo. Algunos países desarrollados incluso han visto que no están del todo adaptados. No están muy avanzados, por ejemplo, en la enseñanza de algoritmos o de inteligencia artificial o de aprendizaje automático. Tenemos que tener mucho cuidado de no crear una nueva brecha digital. Y podemos creerlo si no tenemos cuidado. Y podemos creerlo si no tenemos cuidado. ¿Qué es lo que se llama la brecha digital en el mundo? ¿Qué ocurre cuando utilizamos una aplicación de Uber para llamar a un taxi? Estas son aplicaciones que utilizamos nosotros, que utilizamos ustedes, pero también que ocurre en un país pobre como la India, donde hay una enorme población analfabeta. Así que esa brecha digital podría ampliarse si no tenemos muchísimo cuidado. Hay que formarse. Hay que ofrecer programas de alfabetización. Esa es una responsabilidad nuestra para el resto del mundo. ¿Cuáles son los cambios que tenemos en mente? Pues un cambio será la manera de trabajar y vivir. Seguramente desaparecerán los trabajos menos cualificados. Van a desaparecer. Habrá la necesidad de maximizar también el bienestar humano. Estos términos en general son los objetivos del desarrollo y del empleo. ¿Cuáles son los desafíos? En primer lugar, yo diría evitar el crecimiento sin empleo. Tenemos que ser conscientes de ello, porque si no vamos a pagar un alto precio por ello, porque solo vamos a ver un lado de la historia, no el otro lado. Tenemos también que evitar la brecha digital. Tenemos que evitar el desfase, la brecha digital. Tiene que haber más inclusión en la sociedad. Luego, las disparidades de género. Tenemos que superar esa división de género y facilitar una educación basada en valores. Los valores éticos serán centrales en el futuro. En último lugar, tenemos que utilizar todo eso para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya he dicho lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tengo amigos de África aquí, tengo amigos de Seychelles aquí, y me preguntan, ¿y cómo va a afectar todo eso a mi país? ¿Cómo puedo aplicar todo esto en mi país si no compartimos nuestros sentimientos? Pues no hemos acabado nuestro trabajo. Hay una necesidad de centros de excelencia, pero hay que mirar un panorama más amplio. Tenemos que pensar en la inclusión social. El mundo no se está empleando. Sí que se está empleando a nivel tecnológico, pero en realidad se está encogiendo. En muchos países hay muchos problemas por viajar libremente. Miramos el sufrimiento en país tras país. Estas también son personas, son seres humanos y están sufriendo. Y si no tenemos la perspectiva inclusiva en cuenta, no vamos a avanzar como queremos. Por eso este nuevo mundo requiere nuevos enfoques y un nuevo currículum. ¿Por qué? Porque las características comunes de todos estos cambios tecnológicos son interdisciplinares. Todas las tecnologías están orientadas hacia la investigación y el desarrollo. Todas esas tecnologías son intensivas en la información y tienen unos ciclos de vida muy breves. Así que tenemos que preparar un sistema ágil desde la perspectiva del alumno y desde la perspectiva del sistema. ¿Cómo lo podemos hacer? Las competencias técnicas son insuficientes para sobrevivir en el mundo laboral. Hace falta una mezcla, un mix de competencias básicas, las competencias STEAM, las transversales y las competencias especializadas. A veces solo se enseñan las capacidades especiales, específicas y desde luego con el cambio tecnológico no se puede enseñar una única tecnología. Yo soy profesor universitario. Hace 20 años cuando yo trabajaba en un centro de formación profesional, enseñé arquitectura de hecho. Y a un paso de donde estaba mi aula había una fábrica de Intel, que empezaba a desarrollar todos los chips, el 386, el 486, el Intel 21. Y yo enseñaba arquitectura, la arquitectura. Es increíble. Yo enseñaba algo que mientras yo enseñaba se estaba volviendo obsoleto. Así que en lugar a enseñar de eso, ¿por qué no enseño, por ejemplo, la arquitectura genérica, la arquitectura de los sistemas, de los procesadores? Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de las capacidades transversales. La capacidad de aprender es una capacidad transversal. Y tenemos que ser adaptables. En general, yo soy adaptable. Ese es un aspecto de la adaptabilidad. Pero en la tecnología hay que tener los cimientos del conocimiento que nos da cierta confianza que si nos presentamos en una entrevista de trabajo y si nos preguntan, bueno, ¿conoces el lenguaje Java? Pues, vamos, tienes algo de conocimiento, pero tienes que decir que eres capaz de aprender más. Porque veo en todas las universidades que a veces solo se enseña una capacidad, un lenguaje. Hay que ser adaptables y poder aprender más cosas. Luego la ciencia, la tecnología, artes y matemáticas, por supuesto. Como profesor es fácil decir, hay que tener las capacidades STEM, las capacidades transversales y las especializadas. Pero solo hay 40 horas en una semana laboral. Es imposible cubrir todo eso. Eso es lo que nos suele decir la dirección. Con solo esto es insuficiente. Hay que poder saber enseñar todas esas capacidades. Y eso nos muestra técnica. Técnica utiliza la enseñanza basada en los desafíos. O como otros lo llaman, la enseñanza basada en la innovación. En lugar de por asignaturas, ustedes en técnica han empezado con un problema y luego sacan los conocimientos de las distintas asignaturas para resolver este problema. Es un trabajo duro. Me encantaría ver en algún momento un debate más profundo sobre esto conjuntamente con los profesores de técnicas para saber cómo lo hacen. Yo he estado en técnica y he visto que es enseñanza en equipo, enseñanza centrada en el alumno y esto es como magia. Esa es la filosofía que yo creo que tenemos que adaptar. Es decir, no únicamente un plan de estudios o un currículum, sino la manera en la que enseñamos. Eso es lo importante para las competencias que queremos, que son competencias de agilidad y adaptabilidad. Por eso han visto la manera de trabajar en los distintos países desarrollados a través de la realidad virtual, la automatización, la mecatrónica. Todas son capacidades prácticas que se están aprendiendo. El mundo necesita un nuevo proceso de calidad. ¿Qué es este proceso? Bueno, en principio siempre hemos empezado a hablar de la calidad en relación a los productos, pero simplemente haciendo productos de calidad no resolveremos el problema. Si mejoramos el proceso, pues el producto automáticamente es bueno de calidad. Luego Japón nos introdujo a la gestión de la calidad, pero todo se basa en las personas. Y ahora estamos en la era de la innovación. Si la innovación es el factor impulsor, tenemos que saber cuáles son los métodos y cuáles son las instituciones que siguen esos métodos. Y en mi última transparencia quiero hablarles del camino que nos queda por delante y cómo podemos lograr lo que queremos conseguir en todo el mundo. Yo sugiero que en primer lugar tenemos que eliminar los compartimientos estancos. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos trabajar de forma aislada. Vamos a empezar con únicamente el ejemplo de técnica, por ejemplo. Lo que ha hecho técnica, gracias al rodearse de la industria, de la comunidad, de las pymes, pues se ha puesto todo el mundo en contacto, se han convertido en un ecosistema local. ¿Qué ocurre a nivel de país? A nivel de país también pertenecemos a comunidades, a localidades. Tenemos que pensar cuáles son nuestros socios, quién está haciendo qué, y romper estos compartimentos estancos. Lo sabemos. Lo que no tenemos es un modelo. Y hay otros agentes que tenemos que incluir. Por eso digo, hay que romper estos compartimentos estancos. Eso es clave. Porque son compartimentos estancos, verticales y horizontales. En segundo lugar, tenemos que romper barreras. Cuando hablamos de la enseñanza básica, la enseñanza secundaria, la enseñanza de formación profesional, la educación superior, la educación universitaria, ¿quién ha hecho todas esas divisiones? Nosotros. Pero ¿qué ocurre para el alumno? El alumno tiene que pasar por todo ese proceso. Y ahora nos dice que el camino a seguir es el aprendizaje permanente. El pasado es un mundo en el que se iba a la escuela y al salir de la escuela se tenía un trabajo de por vida. Pero el mundo ya es diferente. Cada cuatro años llegan tecnologías muy avanzadas y nuevas. Así que tenemos que aprender continuamente. Es decir, pasamos de la escuela al trabajo, del trabajo a la escuela. Tenemos que ir continuamente entre estos dos mundos. Y solo lo podemos hacer si rompemos las barreras. Hay esa barrera entre la educación superior y la formación profesional, que es una barrera sin sentido. Porque un nanotecnólogo no es inferior a un nanoingeniero, ¿no? Estamos con la mecatrónica, que quizá es una ciencia más aplicada. Y hay otro tipo de asignatura académica que es más académico. Hay que romper esas barreras. Y lo digo de corazón, lo dice una persona que ha estado en muchos países. Se está convirtiendo todo en un nuevo mundo. Y luego tenemos que inspirar, inspirar a innovar. Hoy, al regresar a nuestros países, sé que todos hablarán de lo que han visto aquí. Pero yo les digo que si técnica han podido hacer lo que han hecho, también lo podemos hacer nosotros. Pero tenemos que inspirar, inspirar hacia la innovación. Por eso, los centros de excelencia, que es algo que se ha propuesto por parte de la Comisión Europea, Bueno, ya estamos en este viaje en el UNESCO-UNEVOC. Estamos creando un nodo de innovación con esta misma idea. Yo hablaré con ustedes estrechamente sobre este tema para ver si podemos unirnos en este esfuerzo. En Europa, algunos institutos están muy avanzados. Entonces, ustedes tienen el deber de apoyar a socios en África, en Asia, los que quieren seguir sus pasos, para que en el camino habrá un tráfico de dos sentidos, de doble sentido. Y en último lugar, en cuarto lugar, hay que reducir la inigualidad. Y en último lugar, hay que mantenerlos en los cuatro pilares del aprendizaje. Hay que aprender para saber, aprender haciendo, aprender a ser y aprender a convivir. Aprender a saber, aprender a hacer. Pero, ¿por qué aprendemos? ¿Qué es lo que queremos hacer con este aprendizaje? No estamos hablando únicamente de una vida laboral. Por eso los valores son tan importantes. Y por eso tenemos que aprender a convivir. Si nuestra sociedad está dolorida, si nuestra comunidad está dolorida, no vamos a poder servir a la educación. Y este es un problema profundo. La educación es la clave para el desarrollo. Y nos da la posibilidad de aliviar la pobreza y la desigualdad. Quisiera terminar con esta cita. Las personas ven que ocurren cosas y preguntan, ¿por qué? Y yo sueño de cosas y me pregunto, ¿y por qué no? Creo que es nuestro punto de partida. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.